CUA Información Hoy vamos a conversar con Igor Urrutikoetxea, él es responsable de Relaciones Internacionales del Sindicato Vasco Lab, sindicato de la izquierda averchale o independentista del País Vasco, de Euskal Herria. Lab tiene una amplia relación, una relación histórica de trabajo y de solidaridad con el movimiento sindical de Cuba. Bueno, pues bienvenido, Igor, Longuitori. A las cargas como la invitación, muchas gracias. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco Lab, desde cuándo tiene relaciones de trabajo, de solidaridad con el movimiento sindical cubano y, bueno, ¿en qué consisten estas relaciones? Bueno, Lab, desde sus inicios, ¿no?, ya a mediados de la década de los 70, siempre ha apoyado la revolución cubana, al igual que el conjunto de la izquierda independentista, y en ese sentido el apoyo político siempre ha sido incondicional y, bueno, de larga trayectoria. Estrictamente con la Central de Trabajadores de Cuba, con la CTC, pues bueno, tenemos también una larga relación ya, que va para las dos décadas y que con el tiempo se ha ido profundizando y, bueno, ya ha ido cogiendo cada vez, digamos, un mayor nivel. Bueno, hemos hecho diferentes iniciativas. Yo subrayaría, por ejemplo, el hecho de que la Central de Trabajadores de Cuba ha sido invitada y ha asistido a los últimos congresos de Lab. En la última estuvo su responsable de Relaciones Internacionales, en junio del año pasado, el compañero Raimundo Navarro. También nos suelen invitar a todos los eventos que ellos organizan, bueno, pues diferentes cursos de formación y, bueno, también el primero de mayo todos los años. Y, bueno, en ese sentido, por ejemplo, destacaría que el año pasado, a iniciativa del área de pensionistas de Lab, pues bueno, nos animamos y organizamos con los pensionistas un viaje de solidaridad a Cuba y, bueno, fuimos 22 personas. Entonces, pues esto fue una iniciativa que salió de nosotros, nos pusimos en contacto con la CTC y tuvimos, bueno, diversas reuniones, una agenda, pudieron conocer la realidad de la gente pensionista de Cuba y, junto con eso, pues bueno, está el ámbito de las relaciones, digamos, estrictamente bilaterales y también tenemos mucha relación porque, al igual que la CTC, formamos parte del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial, que engloba a más de 220 sindicatos de todo el mundo y en el Consejo Presidencial estamos unas 30 centrales sindicales. Y, como decía, bueno, los compañeros de Cuba tienen la Secretaría de la Oficina de América, de la Federación Sindical Mundial y, bueno, pues coincidimos también en ese ámbito y, junto con eso, pues bueno, estamos interesados también en la colaboración entre nuestra Fundación Iparegoa y la Fundación Lázaro Peña de la Central de Trabajo desde Cuba y, bueno, en ese sentido también, este mismo año, en septiembre, a finales de septiembre, junto con la Secretaría General, Ainhoa y el compañero de formación, Iagoa, iremos a Cuba para ver cómo podemos buscar ámbitos de colaboración y demás. Eso, digamos, en todo el trabajo que solemos hacer con ellos y, junto con eso, intentamos también en nuestras publicaciones dar a conocer la realidad de Cuba y, bueno, siempre manifestando un apoyo a la Revolución Cubana y a sus retos más inminentes y, bueno, pues entre otros, pues el fin del bloqueo, el apoyo por la liberación de los, bueno, ahora cuatro están presos, pero bueno, antes sean los cinco eros cubanos y, bueno, esa labor también es importante el dar a conocer dentro de nuestro sindicato pues, bueno, en qué momento está la Revolución Cubana y el apoyo de la... Tú has estado en varias ocasiones en un primero de mayo en Cuba, que es un acontecimiento realmente muy especial, ¿no? ¿Cómo se siente un sindicalista europeo, vasco en este caso, en un acto de masas como el primero de mayo en La Habana? Yo creo que para cualquier trabajador, sea sindicalista o no, y sea europeo o de cualquier parte del mundo, el estar un primero de mayo en La Habana, en Cuba, es... yo lo definiría como privilegio. Yo siempre suelo decir que me siento un afortunado he estado en tres ocasiones porque, como he dicho antes, nos suelen invitar todos los años y, bueno, solemos ir diferentes compañeros, pero, bueno, a mí igual es uno de los que más me ha tocado. Y, bueno, el evento en sí, ver cientos de miles de trabajadores desfilando en La Habana, pero, bueno, en ese mismo momento suele haber otras manifestaciones en las principales ciudades de todo Cuba y el poder estar allí entre los invitados. Hay que decir que se reúnen, bueno, pues delegaciones de todo el mundo, de los cinco continentes, que quieren expresar su solidaridad política con la Revolución Cubana y, por lo tanto, suele haber compañeros de otras centrales sindicales, como decía, de todo el mundo, de partidos políticos, etc. y, bueno, y ver todo un pueblo entregado, un pueblo que, además, vive el primero de mayo de una forma que no se puede describir con palabras. Desde las cuatro de la mañana los autobuses empiezan a llevar a la gente al primero de mayo, la gente está esperando desde las cuatro o cinco de la mañana y, bueno, y desde ese punto de vista pues es una cosa digna de ser vivida por cualquier trabajador, ¿no? Y, bueno, y, de hecho, entre los invitados, pues, bueno, pues a mí también, pues más de una vez de la emoción, pues más de una vez te salta alguna lágrima, ¿no? Y, bueno, como decía, es una forma de manifestar el apoyo a la Revolución Cubana como trabajadores, el hecho de asistir al primero de mayo a Cuba y, por otra parte, uno mismo recibe también, ¿no? Recibe todo ese cariño del pueblo cubano, de la clase trabajadora y, en ese sentido, como antes decía, es un privilegio. Cuba está en un momento de cambios trascendentales en su modelo económico, cambios que afectan también a relaciones sociales, incluso laborales, bueno, hay distintas figuras económicas y laborales que se han introducido en los últimos meses, en el último año en Cuba. ¿Cómo se ve desde, bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves tú? ¿Con esperanza, con preocupación? ¿Cómo lo estás viendo? Hombre, como todas, yo creo que el principio de una internacionalista se basa en el respeto hacia otros procesos revolucionarios y, en ese sentido, lo vemos con respeto y con esperanza. Con respeto porque creemos que Cuba, al igual que todos los pueblos, que el pueblo vasco, que el venezolano, o, bueno, otros pueblos del mundo, debe ser los cubanos y las cubanas quienes decidan su futuro. En ese sentido, creemos que nadie desde fuera debe intentar marcar las pautas, pero ni en un sentido, ¿no?, contrarrevolucionario, pero tampoco a veces algunos puros, entre comillas, que dicen, se está desviando y tal, yo creo que es el que vive la realidad del día a día el que la debe afrontar. En ese sentido, con respeto y con esperanza, y esperanza porque, bueno, tenemos claro, yo por lo que conozco Cuba y todo el proceso que se está dando, ya desde el Congreso del Partido Comunista, bueno, pues con los nuevos lineamientos que ha habido, se ha dado un proceso de participación muy importante, se recogieron miles de propuestas que han sido debatidas en asambleas, en todos los barrios, los comités de defensa de la revolución, etc., y en ese sentido, pues bueno, incluso ha habido lineamientos críticos, siempre desde una perspectiva constructiva, algo que siempre se oculta aquí, ¿no?, normalmente, y, bueno, pues de alguna manera lo que se está intentando es adecuar la revolución cubana al año 2013 en el contexto internacional, ¿no? Y decía que con esperanza, porque igual que Cuba ha sabido afrontar otros periodos muy duros, como el periodo especial, etc., yo estoy seguro que, bueno, que de los cambios que se harán, con obstáculos, con dificultades, muchos externos, impuestos por el bloqueo y situaciones así, y otros también, internos, ¿por qué no?, pero bueno, como todo momento de cambio, de mutación en todos los sitios, pues hay que, son retos también, pero estamos convencidos y yo por lo que veo y por las veces que he estado en Cuba estos dos últimos años, bueno, pues se va a adecuar la revolución a los nuevos tiempos y va a seguir adelante, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el hecho también de que ahora, bueno, haya diferentes personas que están haciendo, pues pequeños autónomos, que están poniendo sus pequeños negocios y demás, pues bueno, también le está dando una vida a la economía cubana que probablemente era necesaria y en ese sentido, pues bueno, yo creo que, bueno, que va a ser para mejorar la revolución porque como decía Fidel, el mayor peligro, ¿no?, de la revolución en un momento dado puede ser incluso interno. yo creo que se está haciendo un proceso de debate y participación popular muy importante y que eso está afianzando las bases para un futuro en claves de un socialismo del siglo XXI al que Cuba, igual que toda América Latina, pues aspira. Se va a debatir ahora en todos los centros de trabajo del país el nuevo código del trabajo, de alguna manera fruto de esta pequeña mutación, de estos cambios en el modelo económico y también en algunas fórmulas laborales nuevas, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde Europa? Algo que indudablemente es inédito, ¿no?, para nuestros ojos, ¿no? Sí, hace un par de días los compañeros de la CTC nos enviaron el anteproyecto del nuevo código de trabajo y ahí, bueno, más de tener que estudiarlo más a fondo, evidentemente, pero yo remarcaría en primer lugar el proceso que se ha seguido, que ha sido de debate en los centros de trabajo, es decir, los enlaces sindicales iban a los centros de trabajo y lo debatían con los diferentes trabajadores, se cogían aportaciones, etcétera, y eso ha hecho que también haya habido pues un gran número de propuestas y desde luego, pues bueno, si vemos lo que está sucediendo en Europa, que los gobiernos legislan sin contrastar nunca con los trabajadores y que están intentando pues ahondar en más capitalismo cuando estamos sufriendo los efectos de una crisis generada por las prácticas de un capitalismo salvaje y como decía, y están legislando por decretos sin contrastar ni con los trabajadores ni con las fuerzas sindicales, etcétera, pues el caso de Cuba o bueno, o el año pasado, por ejemplo, también la nueva ley orgánica del trabajo de Venezuela que se aprobó después de un proceso participativo y tal, es muy importante ya en las formas, ¿no? El hecho de que se acuda a los propios trabajadores y de que, bueno, se tomen en cuenta sus decisiones y junto con eso yo destacaría los contenidos, el hecho de que el trabajo se considera un bien social pero se pone el acento no sobre el capital y sobre defender, digamos, los intereses del dinero sino en la persona trabajadora y en intentar, pues bueno, defender sus derechos y en limitar, pues bueno, los derechos de alguna manera de la empresa, ¿no? Y esto es algo que en el nuevo Código de Trabajo de Cuba también, bueno, la defensa de los intereses de las personas trabajadoras y de la clase trabajadora, pues bueno, es evidente y bueno, todavía veremos el texto final como se aprueba pero también es muy importante cuando, repito, lo que está sucediendo por ejemplo en Europa es que los escasos rescoldos del estado de bienestar que nos quedaban los están destruyendo y se están haciendo reformas laborales que abaratan el despido y que bueno, y que suponen la merma de otros derechos laborales y salariales de las personas trabajadoras, ¿no? Y en ese sentido en América Latina como decía antes y en concreto en el caso de Cuba pues los pasos son otros. ¿Lap tiene relaciones con otros movimientos sindicales también de América Latina de países en transformación como es el caso por ejemplo de Venezuela, ¿no? Sí, nosotros lógicamente tenemos dos ámbitos especiales de trabajo, uno es Europa porque es el continente donde nos toca estar y la realidad más próxima pero también América Latina para nosotros es una prioridad porque además en este momento para aquellos que aspiramos a crear una sociedad más justa de una transformación social en el mundo América Latina y el Caribe están dando una lección en positivo a toda la clase trabajadora y en ese sentido creemos que hay que dejar de lado el eurocentrismo y fijarnos más en estos procesos, ¿no? Así pues si bien históricamente ha sido Cuba el que ha mantenido la bandera del socialismo y la justicia social en esa parte del mundo pues desde la década de los 90 se han dado procesos de cambio y giro a la izquierda en varios países y eso hace que estemos muy interesados ya digo por las reformas laborales que se están dando etcétera porque creemos que se puede aprender mucho de ellos tenemos muy buena relación con sindicatos de Venezuela como la UNET o la Central Socialista Bolivarena de Trabajadores también con la Central de Trabajadores de Argentina con el PIT-CNT de Uruguay que es la central sindical única que existe en Uruguay y bueno con otras centrales sindicales como la Central de Trabajadores de Brasil que por ejemplo en agosto tiene su congreso a finales de agosto y nos han invitado todos estos centrales sindicales que estoy comentando además de la CTC estuvieron en nuestro congreso el año pasado y bueno compartimos con ellos experiencias algunas son miembros de la Federación Sindical Mundial otras no pero tenemos una relación muy fluida y creemos que es muy interesante además una coordinación que llevan a cabo que se llama el ESNA el Encuentro Sindical Nuestra América que reúne a más de 200 sindicatos y centrales de toda América pero fundamentalmente de Centroamérica Sudamérica y el Caribe y donde de alguna manera cada antes era anual ahora se empezaba a hacer cada dos años el próximo año será en Cuba en torno al 1 de mayo y lo que hacen es una coordinación para intentar apuntalar los cambios que se están dando en el ámbito político pues bueno hacer unas aportaciones desde el ámbito sindical y social y marcan bueno pues acciones coordinadas contra las bases estadounidenses por ejemplo el año pasado en Sudamérica y en Centroamérica o bueno acciones también por la liberación de los cinco etcétera desde el ámbito sindical y creemos que el movimiento sindical europeo debería aprender de esto evidentemente con las diferencias y las vicisitudes que aquí se dan pero lo importante es la idea de coordinarse los movimientos sindicales de izquierda a nivel continental y esto podría ser una experiencia bueno salvando las distancias trasladable a Europa tenemos la suerte de que al ESNA bueno fundamentalmente participan centrales sindicales de América Latina pero nos suelen invitar a unas seis centrales sindicales de Europa también la CGT francesa a los compañeros de PAME de Grecia a la CIGA de Galicia y a LAP también entonces solemos participar de forma bastante activa y demás y bueno y eso también hace que las relaciones con los principales sindicatos de Sudamérica sean fluidas y con los sindicatos del Caribe y junto con eso yo también destacaría la relación que tenemos con los compañeros de Colombia que están sometidos a una represión sindical brutal o sea hay que subrayar que Colombia es el país del mundo donde más sindicalistas se asesinan año tras año y esto continúa sucediendo hoy día también y en ese sentido también pues la solidaridad con los sindicalistas colombianos pues para nosotros es muy importante Igor para alguien que desconozca la realidad del País Vasco cuéntanos un poco ¿qué es LAP? LAP es una de las principales centrales sindicales en el País Vasco hay que decir que en el País Vasco el panorama sindical es sustancialmente distinto a la del resto del Estado español porque bueno aquí lo que llamamos la mayoría sindical vasca que es LAP otra central sindical que se llama ELA y otras centrales más pequeñas bueno de alguna manera tenemos la representatividad otorgada por la mayoría de la clase trabajadora y pues bueno las centrales sindicales españolas pues bueno son minoritarias y no es solo un tema de visión de la cuestión nacional sino también de modelo sindical el hecho de que estoy explicando esto porque debido a eso se puede explicar que en el País Vasco por ejemplo desde hace cuatro años desde el 2009 hasta hoy día pues bueno se han llevado a cabo seis huelgas generales solo en el ámbito del País Vasco en respuesta a las distintas medidas que se están adoptando por los diferentes gobiernos con motivo de la actual crisis capitalista y pues bueno siempre decimos que sin con toda humildad pero con todo orgullo somos la única nación sin Estado por lo menos de Europa que está respondiendo alguna agenda sindical y social propia a esta realidad concretamente el caso del AP pues bueno nosotros somos un sindicato autónomo independiente de cualquier partido u otra organización pero desde nuestros comienzos nos hemos caracterizado por tener dos objetivos estratégicos que uno es la búsqueda de la bueno la defensa de la independencia del País Vasco porque el País Vasco creemos que es un pueblo no mejor pero tampoco peor que otros y con los mismos derechos y por eso defendemos el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo y junto con ello luchamos por el bueno por el socialismo también en el País Vasco porque para nosotros la lucha por la liberación nacional y social son las dos caras de la misma moneda en ese sentido yo destacaría que somos la única central sindical que está en todo el conjunto del País Vasco tanto en la parte sur bajo administración del Estado español como en la parte norte bajo administración del Estado francés y como decía antes somos miembros de la dirección de la Federación Sindical Mundial desde hace ya un par de años y bueno lo que reivindicamos en el día a día es la defensa como todas las tendencias sindicales de los derechos de la clase trabajadora pero creemos que para eso es necesario que en el País Vasco tengamos un marco propio de relaciones laborales y de seguridad social es decir que las políticas en el ámbito laboral social se decidan aquí para los trabajadores de aquí porque creemos que la correlación de fuerzas es distinta al resto del Estado español y por lo tanto podrían ser unas políticas más progresistas y porque creemos que como pueblo y como clase trabajadora nos asiste el derecho a ello en Euskal Herria en el País Vasco existe un largo conflicto político en enero el 10 de enero del año 2011 la organización ETA declara un alto el fuego permanente y general que de alguna manera cambia un poco el escenario político ¿cuál es la visión? ¿cuál es el papel del sindicato LAP en este contexto? Creemos que el País Vasco vive un conflicto político con los Estados español y francés desde hace ya mucho tiempo que durante estos últimos 50 años ha tenido una vertiente que ha sido por una parte la violencia de ETA pero también la violencia de los estados español y francés porque hay que decir que también durante todos estos años solo en los 30 últimos años ha habido más de 10.000 detenidos por razones políticas hoy día sigue habiendo más de 600 presos políticos en las cárceles de los estados español y francés y bueno ha habido muchos casos de torturas incluso con condenas del tribunal de Estrasburgo etcétera y bueno creemos que con la decisión de ETA tanto de enero del 2011 como la de octubre del 2011 donde ya decreta un cese total en la actividad armada pues bueno se abre un nuevo tiempo porque junto esta decisión va pareja en el tiempo a otras declaraciones importantes como es el acuerdo de Guernica o la declaración de Ayete donde básicamente la mayoría de los partidos políticos centrales sindicales y movimientos sociales del País Vasco lo que plantean es la necesidad de terminar con el ciclo de violencia armada y junto con eso al gobierno español también a los gobiernos españoles y franceses pero fundamentalmente al español la necesidad de abordar en claves de diálogo esta nueva fase por desgracia bueno la postura del gobierno español ha sido la de un bloqueo total y no querer sentarse a dialogar sobre cómo superar las consecuencias del conflicto o sea el reconocimiento a las víctimas la liberación de los presos políticos la vuelta de los refugiados políticos etcétera esto que para la derecha española que está en el poder hoy día parece tan difícil hay que decir que en otros procesos se ha hecho como por ejemplo en Gran Bretaña e Irlanda del Norte donde la derecha británica dio comienzo a un proceso que supuso la normalización política en Irlanda del Norte creemos que es necesario que el gobierno español en ese sentido mueva pieza y bueno y de pasos positivos y junto con eso la mayoría de partidos políticos y la sociedad vasca debería acordar fórmulas para ver cómo se consulta al pueblo vasco sobre nuestro futuro y que la decisión mayoritaria y libremente adoptada sin violencias ni injerencias externas de ningún tipo del pueblo vasco sea respetada por los estados español y francés creemos que lo que hace falta es voluntad política esa voluntad política por parte de ETA y de la izquierda independentista ha quedado manifiesta también por parte de la mayoría de los partidos políticos del país vasco y en ese sentido vemos con preocupación la actitud de bloqueo del gobierno español que sigue planteando juicios políticos como los próximos meses donde van a ser 200 personas enjuiciadas por haber participado en organizaciones juveniles o partidos políticos es decir no por haber recurrido ni siquiera a la lucha armada sino por su actividad política y que vemos que es necesario superar esas dinámicas y que si en otros procesos como por ejemplo en Colombia con todas las dificultades y yo no estoy haciendo paralelismos porque cada proceso es muy diferente pero bueno se han sentado en torno a una mesa y están negociando en Cuba precisamente pues por qué no en el caso del País Vasco donde a priori incluso puede ser más fácil de abordar la resolución del último o las consecuencias del último conflicto armado que se ha dado en Europa tenemos los ejemplos de Irlanda del Norte de Sudáfrica o sea si hay voluntad política se puede y en ese sentido desde el AP apoyamos todas las dinámicas que vayan en esa línea y que se basen en solucionar las consecuencias del conflicto político como decía y junto con eso en el respeto a la voluntad de la mayoría del pueblo vasco que nosotros acataremos y también lo que deberían hacer los partidos españoles es comprometerse a acatarla sea cual sea esa voluntad sin tener que renunciar a nadie a su proyecto político los medios de comunicación españoles mienten mucho sobre Cuba eso lo denunciamos en este medio a diario también mienten de la misma manera sobre la realidad del país vasco pues sí yo creo que al final no hay que olvidar que los medios de comunicación los grandes medios de comunicación están en manos de los entes públicos normalmente de los gobiernos de turno y los privados pues bueno de la banca y de las grandes transnacionales y por lo tanto no tienen a pesar de que dicen ser objetivos pues bueno ocultan la realidad la mayoría de las veces y más cuando hay una intencionalidad política en ese sentido pues bueno en el caso del país vasco es evidente que durante años se ha mentido y solo se han enseñado determinadas antes hablaba de las diferentes formas de violencia que ha habido y de que aquí todo el mundo ha sufrido mucho y siempre se ha enseñado una cara pero nunca se ha enseñado la otra y por eso remarcaba yo algunos datos como el tema de las torturas los tiempos políticos etcétera y por lo tanto pues normalmente se miente en el caso del país vasco y otras veces pues sencillamente se obvia la realidad esto es algo que bueno que con Cuba también vemos a diario porque cualquier persona que haya estado en Cuba y que haya tenido contacto directo con el pueblo cubano y que pueda pues compartir con ellos y ve cuál es la realidad y luego cuando vuelve aquí pues ve que los grandes medios de comunicación de forma totalmente interesada están continuamente pues intentando pues bueno pues mancillar el prestigio de la revolución y demás y además pues eso pues hablan de Cuba y dicen que no hay libertades pero por ejemplo nunca dicen que en Colombia pues eso se asesían sindicalistas y en Cuba nunca han tenido un caso de un sindicalista asesionado ni siquiera de un desaparecido como ha habido en dictaduras de Argentina o Uruguay y demás porque si no lo hubieran explotado pero eso eso no lo pueden enseñar sencillamente porque no existe yo sé que le haría un emplazamiento a la gente a que se dé cuenta de esa serie de datos que nunca pueden dar porque no no existen entonces en ese sentido yo creo que tanto en el caso de Cuba como del País Vasco como otros procesos y otras luchas y que se dan en el mundo lo importante es intentar contrarrestar y sobre todo cuando nos viene de forma unilateral y el mismo mensaje a los medios de comunicación que como decía están en manos normalmente de la derecha y del gran capital pues intentar buscar nuestras fuentes propias de información porque hoy día pues bueno afortunadamente sí que con internet y las nuevas tecnologías tenemos acceso a otros canales de contrainformación como puede ser Cuba Información mismamente que creo que hacéis una gran labor o bueno otra serie de canales de información y lo importante es contrastar esa información si es posible conocer la realidad de primera mano por eso invito a todo el mundo a que venga también al País Vasco a que la conozca de primera mano y a que vaya a Cuba a conocerla de primera mano y luego sacar uno mismo su propia opinión pues es que recasco muchas gracias Igor pues nada es que recasco a vosotros muchas gracias y bueno y emplazaros a que sigáis con vuestra actividad que como decía bueno yo suelo seguir Cuba Información bastante asiduamente y me parece que bueno que dais una información totalmente necesaria y ajustada a la realidad de la sociedad cubana y en ese sentido hacéis una gran labor o sea que ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros muchas gracias ¡Gracias!